Se invirtieron ahorita 1.200 de gasto, el otro ha hecho igual 1.200, no ha llegado, pero ahorita es el primero que llegó con dos puntos, entonces a la cual sí que no hay. Esperemos que más adelante empiece a haber, porque ahorita nadie ha salido, no sabemos si puede haber o no, porque tienen que salir varios compañeros para buscar la pesquería. Salió por mucho tres, cinco embarcaciones, pero tres llegaron desde las 10, 11 de la mañana con lo mismo, y ahorita que llega el otro, nada tampoco, entonces vamos a esperar a ver qué sucede en esta semana. Como frustrante, calificaron los pescadores las primeras horas de la temporada de pulpo 2020 que arrancó este sábado, primero de agosto. Y es que, pese a los siete meses de veda, los resultados no fueron los esperados, ya que los pocos pescadores que se hicieron a la mar regresaron con dos o tres pulpos, muy por debajo de lo esperado. Durante un recorrido de Telemar por los puntos de embarque y desembarque, se pudo corroborar que las pocas lanchas ribereñas que salieron a la captura, volvieron con solo algunos pulpos. Estamos viendo la pesca de hace 8 o 10 años, que una vez vinieron los compañeros con un pulpo todos. Es difícil para todos. A como está la cosa, es difícil que sigamos trabajando. En un gasto perdido como hoy, con seis o siete embarcaciones, pues se va todo el capital y quedamos en espera si seguimos o paramos. Por ahorita no podemos adelantar eso, pero si más adelante sigue esto, va a tener que ser así. Ante este panorama, hubo decenas de pescadores que de plano no salieron a la pesca en el primer día y anunciaron que esperarán los siguientes días. No se puede, no hay para los gastos, no hay para nada. Ya medio compusimos la lancha, el gobierno pide que tengamos todos los equipos. Cuando va a conseguir el radio, sí, no hay para vistollarlo. Yo no he comprado jimbo, no he comprado cordeles, no hay. ¿Cuándo podrían empezar a salir, don Mateo? Pues a ver, creo que hasta cuando empiecen a comprar pulpo. Con imágenes de Jesús Alvarado, edición de Wilber Villagrana, Eric Alcocer, Telemar Noticias.